¿Qué es el proceso de extradición? Se había suspendido por una medida cautelar emitida el 28 de abril que mencionaba que primero se debía transmitir una acción de tutela que había sido erradicada por las víctimas del bloque Centauros de la AUC y víctimas del Clan del Golfo. Ahora bien, la sección segunda del Consejo de Estado levantó esa medida cautelar señalando, entre otros argumentos, que los efectos de la protección que se pretendían con esa medida provisional se encuentran desvirtuados o que fueron encontrados desvirtuados con los documentos que obraban en el proceso. Con esta decisión del Consejo de Estado, el miércoles 4 de mayo se procedió con el proceso de extradición. Es importante mencionar y recordar que la extradición es un instrumento de cooperación internacional entre Estados que tiene un fin común de combatir el crimen e impedir la impunidad. Actualmente, Colombia tiene vigente 12 tratados bilaterales de extradición, incluyendo uno con Estados Unidos. La finalidad de suscribir este tipo de tratados es garantizar que una persona sea juzgada o cumpla con una condena que le ha sido impuesta por una autoridad judicial en otro país. En el caso de Alias Otoniel, su extradición ha sido criticada por la celeridad que se dio. Específicamente, los argumentos en contra han sido de una parte que su extradición va a impedir que las víctimas conozcan de la verdad sobre lo que ocurrió, las razones detrás de todos los crímenes liderados por Alias Otoniel y su organización. De igual forma, otras han criticado este proceso de extradición debido a que Otoniel estaba encendiendo lo que se conoce de manera coloquial el ventilador. Es decir, estaba empezando a contar las relaciones que había tenido él y su grupo con personas como políticos, funcionarios judiciales, en fin. Sin embargo, también ha sido aplaudida la extradición por parte de otros sectores, quienes señalan de una parte que desafortunadamente la institucionalidad colombiana no permite que se pueda tener a una persona de este perfil como Alias Otoniel de manera segura en una cárcel. De igual forma, señalan que Otoniel podrá continuar declarando en Estados Unidos y que el gobierno colombiano podrá cooperar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que Otoniel pueda brindar y pueda destapar todos estos hechos que ocurrieron en el pasado que le permitan tanto a las víctimas conocer la verdad y a la justicia colombiana conocer esos vínculos entre grupos al margen de la ley y personas, ya sea el sector político o funcionarios públicos. De otra parte, las personas que han aplaudido o esta parte de opinión que ha aplaudido la extradición de Otoniel mencionan que Otoniel una vez cumpla la extradición en los Estados Unidos podrá regresar a Colombia a enfrentar esos 122 investigaciones que tiene en su contra y dos sentencias condenatorias. Sin embargo, lo cierto es que aunque se cumplió de manera legal con el proceso de extradición que este proceso incluye la autorización de la Corte Suprema de Justicia, la firma del Presidente de la República y que incluso fue detenida por una tutela, lo cierto es que teniendo en cuenta casos anteriores de personas que han sido extraditadas, por ejemplo, específicamente el caso de los líderes de los grupos paramilitares, es muy poco probable que el país y las víctimas puedan llegar a conocer de la verdad.